Bueno, ya llegamos. Hogar Dulce Nuevo Hogar. Próximo cierre. ¿Pero qué? ¿Nos mudamos a una tienda de mascotas? Lila's Pet Shop. Oh, no me fijé en eso antes. ¡Oigan! ¡Es el departamento de arriba! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado, cuidado! ¿Pero qué? ¿Quién lo diría? Es uno de esos ascensores montacargas. Había oído que los edificios viejos tienen esto. ¡Guau! Esto debe llegar hasta la planta baja. Esa música está llamándome. Me dice que vaya. No puedo resistir más tiempo. Esto sí que es una aventura. Se ve muy resistente. ¿Eres un puerco espín? Erizo, en realidad. Todos cometen ese error. ¡Qué bien! ¡Se pudo sentar! ¡Está bien! ¡Un mono que habla! ¿Qué es lo que me está pasando? Los animales hablan y yo los entiendo. Espera. ¿Dijiste que puedes entendernos? Déjame hacer esto, Russell. ¿Tú entiendes las palabras que están saliendo de mi boca? ¿Se entiende? Oye, ¿tienes nombre? Blythe. ¡Hola! Blythe. Gracias.